El discurso de Will Smith que está arrasando en internet. El problema con las personas es que mienten todo el tiempo. Yo creo que el 99% de las personas no están dispuestas a hacer lo necesario para hacer sus sueños realidad. Los soldados de la marina dicen. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere caer. La clave para alcanzar cualquier sueño es la autodisciplina. Y creo que la palabra disciplina ha adquirido una mala reputación. Pensamos en ella en términos de castigo. No me refiero a la disciplina en ese sentido. Me refiero a la disciplina en el sentido que sacrificas el placer inmediato a cambio del autorrespeto a largo plazo. Algo tan simple como la alimentación y la comida no se trata de tu cuerpo, se trata de tu mente. Es poder tener el control de tu mente para poder escoger acciones que te beneficien. La autodisciplina es la clave de todo éxito. Cada día escogemos y hacemos cosas que no nos benefician. Creo que la autodisciplina es la definición del amor propio. Que cuando dices que te amas, significa que te comportas de manera que demuestras el amor hacia ti mismo. No podrás ganar la guerra contra el mundo si no puedes ganar la guerra contra tu propia mente. El amor propio se manifiesta cuando te dices a ti mismo, yo si puedo, voy a hacerlo. Y sé que tienes ganas de entretenerte y hacer otras cosas, pero te amo demasiado para dejarte hacer eso. Cuando te dices a ti mismo, sé que quieres comer pizza y te vas a ver muy rico, pero no puedo permitir que comas eso. Porque si comes esa pizza te sentirás horrible, y te amo demasiado como para dejar que la comas. El amor propio es, oye, mira, sé que tienes un examen el lunes y sé que quieres salir con tus amigos. Es amor propio. Reconozco que hoy es sábado y quieres salir, pero si pierdes ese examen no te sentirás bien. Te amo demasiado como para dejarte salir esta noche. Esta es la forma en como debemos ver el valor de la autodisciplina. Si quieres ser feliz tienes que quererte, lo que significa que tienes que ser disciplinado. El camino hacia la felicidad permanente es la disciplina. Tendremos a basar nuestra autodisciplina en lo que los demás piensan. Y eso no es la verdadera autoestima. La autoestima se trata de lo que sentimos por nosotros mismos. Y es peligroso permitir que otras personas determinen lo que sentimos por nosotros mismos. Es como mirarse en un espejo roto. Vas a mirarte en ese espejo y querrás cambiarlo para ver bien tu rostro. Es igual en la vida en donde las opiniones de los demás solo son importantes dependiendo de la persona que lo diga. Pero nunca esas opiniones podrán determinar lo que sentimos por nosotros mismos. No importa de quién es la culpa que algo esté roto, pero sí es tu responsabilidad arreglarlo. Por ejemplo, no es la culpa de alguien que su padre haya sido un alcohólico. Pero sí es su responsabilidad aprender a lidiar con esos traumas y construir una vida a pesar de todo. No es tu culpa que tu pareja te engañó y arruinó tu matrimonio. Pero sí es tu responsabilidad encontrar la manera de tomar ese dolor y superarlo. Y construir una vida feliz. La culpabilidad y la responsabilidad no van juntas. Apesta, pero así es. Cuando alguien es culpable, queremos que sufra. Queremos castigarlos. Queremos que paguen. Que sea su responsabilidad arreglarlo. Pero así no funciona. Especialmente cuando se trata de tu corazón. Tu corazón, tu vida, tu felicidad es tu responsabilidad únicamente. Si no estás mejorando la vida de otra persona, estás perdiendo el tiempo. La diferencia entre el talento y la habilidad es uno de los conceptos más malentendidos para las personas que buscan la excelencia. El talento es natural. La habilidad solo se desarrolla con horas y horas de entrenamiento. No dices, voy a construir la pared más grande, la más grandiosa del mundo. Dices, voy a poner este ladrillo de la forma más perfecta posible. No habrá otro ladrillo en el mundo mejor puesto que este que pondré aquí en los próximos 10 minutos. Y haces eso todos los días y de repente tienes una pared. Y creo que, psicológicamente, la ventaja que eso me da por encima de muchas personas con las que he competido en varias situaciones, es que es difícil dar el primer paso al ver la magnitud de la tarea. La definición de quién soy me ha quedado muy clara. Y también define lo que quiero ser. Y en que sé con seguridad que soy más fuerte de lo que imaginaba. No puedes evitar preguntarte, ¿qué haría yo si tuviera en el lugar de Muhammad Ali? Me motiva el temor. Odio tener miedo a hacer algo. Creo que lo que desarrollé en mi juventud fue la actitud de atacar las cosas que tenía. ¿Por qué temías en tu casa la noche anterior? ¿Para qué necesitas ese miedo? No vayas. ¿Por qué temes en tu casa 16 horas antes de saltar? ¿Por qué temes en el carro? ¿Por qué no disfrutaste el desayuno? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? No estás cerca del avión hasta que llegue el momento de saltar. No hay razón alguna por qué temer. Solo arruina tu día. No tienes que saltar. Y en ese momento cuando deberías sentir pavor, vives la experiencia más hermosa de tu vida. Y Dios puso las mejores cosas de la vida del otro lado del temor. Así que mientras estemos señalando a los demás, estancados en encontrar culpables, estaremos atrapados en el papel de víctima. Cuando estás atrapado en ese papel, estás atrapado en el sufrimiento. El camino al poder es asumir responsabilidad. Tu corazón, tu vida, tu felicidad, tu responsabilidad únicamente. Puedes hacer sonreír a una persona. Hacer que se sienta bien, puedes hacerla sonreír. Pero la felicidad de esa persona está completamente fuera de tus manos. El requisito para pasar el tiempo con cualquier persona es que te alimenten y te inspiren. Que aumenten tu llama. Mira tus últimos cinco mensajes. Son de personas que aumentan tu llama o la apagan. Deja tu teléfono por un segundo y mira a tu alrededor. Mira a las personas que te rodean. ¿Están añadiendo leña a tu fuego? ¿O se están orinando en él? Quiero que mi vida, que mi trabajo y que mi familia signifique algo. Si deseas aprovechar todas las oportunidades que se te presenta y comprender los pasos necesarios para alcanzar cualquier meta que te propongas, en la descripción de este video y en los comentarios, te obsequiaré una clase completa totalmente gratis de cómo crear un éxito duradero. Recomendado para cualquier persona que quiera vivir una vida más feliz y próspera. No olvides suscribirte a este canal y compartir con tus amigos. No olvides suscribirte a este canal y suscribirte a este canal y suscribirte a este canal. En alguna parte dentro de ti existe la habilidad para soñar. No importa qué tanto reto esto represente, nunca te rindas. Porque tu visión es la clave para realizar el propósito de tu vida. Muchas personas hoy están buscando paz interior verdadera. Buscan a través de las relaciones, incluso en el dinero, para tratar de encontrar algo que llene su vacío interior. Pero hoy te digo que la verdadera paz no se encuentra en nada que este mundo pueda ofrecer. Solamente se puede encontrar a través de una relación personal con Dios. Solamente Él puede satisfacer el anhelo de tu alma y darte paz verdadera y duradera. Por último quiero decirte que los ganadores no pueden simplemente vivir dependiendo de lo que han aprendido. Tú tienes dones, talentos y potencial que han sido puestos en ti por el creador del universo. Pero esos dones no saldrán como por arte de magia. Cuando Dios te ve preparándote, Él simplemente abre nuevas puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!